El espíritu paralímpico ha llegado a Río. Esta semana el evento que encarna el triunfo sobre la adversidad dará inicio en la llamada Ciudad Maravillosa. Más de 4.500 atletas de 161 naciones competirán por la gloria durante las próximas dos semanas. A pesar de la larga sombra de un déficit de presupuesto y las crisis política y económica de Brasil, estos deportistas están determinados a hacer valer años de entrenamiento. Venir a Brasil, un país muy cálido, con gente muy cariñosa, muy amable y nada, con muchas ganas de conocer este país. Una medalla es un resultado. Mi objetivo es tener una buena competición y veremos qué pasa. Del 7 al 18 de septiembre, los mejores atletas con discapacidad del mundo se enfrentarán en 23 modalidades, incluyendo dos nuevos eventos, canotaje kayak y triatlón. Al igual que en los Juegos del mes pasado, dos atletas refugiados competirán bajo la bandera paralímpica. Los atletas rusos se quedarán en casa. El subcampeón de los Juegos de Londres fue excluido por el vasto escándalo de dopaje patrocinado por el Estado. Una medida mucho más estricta que para los Juegos Olímpicos en los que sí pudo competir. Creo que el gobierno ruso ha defraudado catastróficamente a sus atletas paralímpicos. Sus medallas sobre moral me repugnan. Y se avecinan más problemas. Solo se ha vendido el 60% de los boletos y hay un déficit de presupuesto a consecuencia de los gastos no planeados en los Juegos Olímpicos. Los organizadores han hecho recortes en instalaciones y transporte para balancear las cuentas. Brasil prometió 77 millones de dólares extra, pero eso no cubrirá su déficit. Aún así, los organizadores se mantienen optimistas. El reto es tan grande como en los Juegos Olímpicos. Basados en el éxito de los Juegos, creemos en una organización exitosa de los paralímpicos también. Se espera que el nuevo presidente Michel Temer inaugure los Juegos después de que el Senado removiera a Dilma Rousseff de la presidencia la semana pasada. Después de un maratón, como anfitrión del fútbol y los Juegos Olímpicos, Brasil se prepara para el último tramo, confiando en que terminará la carrera con fuerzas.